Bueno, este es el bonito chile que coseché hoy. Vamos a probarlo. ¿Qué planta es? No sé, porque tiene un número nada más. Fue de mis primeros experimentos de este año. Uff, miren esta. Vamos a ver con qué nos encontramos. Hagamos esto rápido, antes de que me arrepienta. Ahí está. No pica. Casi nada. Es un poquito picante. Pero muy, muy, muy sabroso. Apenitas picante. Ay, la semilla sí es picante. La semilla es picante y amarga. Pero muy sabroso. No me gusta cuando lo picante es amargo. Salud.